Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 12 de febrero del 2024. Algo muy extraño está sucediendo en las redes sociales porque desde hace varios días atrás se ha marcado una tendencia muy clara en contra del presidente López Obrador. Podemos ver estos hashtags o tendencias como narco presidente AMLO, narco candidata Claudia, narco candidata Sheinbaum, narco gobierno AMLO. Todo esto difundido evidentemente por la derecha. De hecho, este mismo comentario o este tuit es publicado por Claudio X. González, quien pudo reunir al PRIAN en una alianza. Y todo esto pareciera tener sentido porque resulta que un magistrado del Tribunal Electoral ya advirtió de que se puede anular el proceso electoral por la intrusión del narco. Es el magistrado Felipe de la Mata Pizaña quien declaró lo siguiente. La elección por, digamos, eventos relacionados con el crimen organizado. La respuesta es, sin duda, el marco normativo, particularmente la ley adjetiva correspondiente, establece supuestos en los cuales se puede anular una elección, ya sea por violación a los principios generales de la elección o por violencia generalizada. Pero yo quiero hacer notar que si llegamos al momento en el cual tenemos una elección con estos elementos, hemos fracasado como organización electoral. Tienen que tomarse las decisiones necesarias para que de alguna manera eso se den. A grandes rasgos, eso es lo que señala este magistrado del Tribunal Electoral. Y ante esta situación, por estas declaraciones, el diputado Fernández Noloña advierte de que se está preparando el terreno para anular la elección presidencial. Entró, y fíjense que desde ayer, que fue la sesión del INE, yo percibo una preocupación que está, es una nube negra que se cierne ahí. No de que vayan a hacer fraude electoral, claro que lo van a intentar y no les da. La participación del pueblo va a derrotarlo. Y la organización, no hay que confiarnos, hay que meterle a eso, eso no se da solo. Pero, como ellos saben que van a perder, quieren en la mesa, entre el ataque al compañero presidente, que lo ha estado desmontando muy fuerte, pues el Departamento de Estado de inmediato dijo, es falso, esa investigación se cerró hace 14 años. El periodista, doble premio Pulitzer resulta que es una araña, ya el compañero presidente lo puso de cabeza, mostrando que tiene vínculos con Salinas, retando lo que viniera a demostrar, lo que dice. El propio medio salió a decir, bueno, pues la DEA nos pidió, la DEA nos pidió, qué barbaridad. Y es una, el loafer, golpe de Estado en nombre de la ley, acusas de algo que lastima el prestigio del mandatario, la mandataria, gobernante, que sirve al pueblo, o un candidato para descarrilarlo. Ahora han derivado de narco presidente, narco candidata, que a cuenta de que, si lo del compañero presidente es falso, lo de Claudia, peor. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Somos el mismo movimiento, claro, es nuestro líder, por supuesto, pues absolutamente falso. Y hoy Pisaña, ministro del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dice que claro que si hay intromisión del narco se podría anular la elección. O sea, se dan cuenta, se dan cuenta, cómo van tratando de cerrar la pinza, tratando de llevar a una crisis constitucional al país, frente a la derrota que saben van a obtener. En Guatemala ganó Arevalo, el presidente Arevalo, y todos esos meses de espera, nosotros tenemos que hacer una reforma para que de inmediato, de inmediato tome protesta la persona que sea presidente de la República, se califique rapidísimo la elección, y tome protesta, no esté esperando meses y meses y meses con una presión enorme y con el chantaje de que te puedan hacer un vacío constitucional. Calderón, cuando usurpó la presidencia, le preocupaba que no pudiera tomar protesta, pero si no, es un acto formal y no, porque es el que te da la investidura. Tú te puede haber elegido el pueblo, pero si tú no rindes protesta, se le llama aquí en México, juramentación le llaman en otros países, es el acto formal donde tú recibes el mandato. No, legal, ilegítimamente. Si ese acto no se da, si yo como diputado no voy y tomo protesta, no soy diputado, aunque haya sido elegido, igual el presidente de la República, un gobernador, un alcalde, van a estar haciendo eso para generar un ambiente de inestabilidad. Ellos están vinculados al crimen organizado. Entonces asesinan a candidatos, generan violencia, hacen actos de mucho impacto para seguir metiendo la idea de que no está funcionando la estrategia y luego plantear lo que están diciendo, que nosotros que hemos combatido siempre eso. Si ellos van con todo, se saben perdidos, se saben perdidos y entonces van a estar generando violencia, van a estar saboteando, van a estar descalificando el proceso electoral. Al Xochitl Gález fue al gobierno de Estados Unidos a decirle, tienes todo, tienes todo. Aquí yo soy la que garantizo que lo que había otra vez esté a su servicio. Luego fue a la OEA decir, la tarea de la OEA es descalificar los procesos electorales. Entonces Pizaña dice, claro que se puede anular. Narco presidente, narco candidata. Este, declaran en estos estados, se metió el narco y nos ganó. Ya lo han dicho, ya lo han dicho. En las derrotas que han tenido en elecciones de gobiernos de los estados, han dicho, cuando ellos fueron los beneficiados por la intromisión del narco en Durango. Entonces es muy grave, muy, muy grave. Porque están generando las condiciones, no de un fraude electoral que no pueden hacer, sino de descalificar el proceso electoral. Por eso es muy importante la participación de la gente en el proceso, en la organización y en la participación. Espectacular. Que sea de tal dimensión, así como se perfilen las encuestas, de tal nivel de participación y de tal nivel de avasallamiento, pues que no puedan tirar la elección. Mire, lo que está señalando el diputado Fernández Noroña es acerca de este plan que tiene ya la derecha para tratar de descalificar, en dado caso, la elección presidencial. No significa que se descalificaría todo el proceso. Para hacerlo más claro, el país, nuestro país, está constituido por diferentes estados. No todos los estados son violentos. Hay algunos en el que, pues, el índice delictivo es mayor. ¿Qué sucedería si este plan de la derecha de la violencia generalizada o supuestamente la presencia de estos grupos criminales interviniendo en una elección de junio, la elección presidencial, se diera en el Estado de México, donde hay una gran cantidad de mexicanos? Creo que son aproximadamente 12 millones de personas. Si bien es cierto, no se podría anular por un hecho violento en el Estado de México, sí se podría anular los votos en el Estado de México. ¿Qué significa esto? Que muy probablemente, esa entidad donde se espera que se sumen una gran cantidad de votos hacia Morena, pues el Tribunal Electoral decidiera anular la elección en el Estado de México y esos mismos votos, pues, no contabilizarlos y que sería una resta importante o considerable para que Claudia Sheinbaum gane la elección presidencial. Entonces, hay que estar muy al pendiente porque no significaría que descalificarían o anularían completamente el proceso electoral o la elección presidencial, pero sí lo podrían hacer por algunos estados y, pues, anunciando o previendo lo que está diciendo el diputado Fernández Noroña, estados como el Estado de México, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que son algunos de estos lugares que tienen una gran aglomeración de personas, pues, podrían ser descalificados o no contabilizados por este motivo el Tribunal Electoral. Y por eso es que vemos que desde hace varios días, podemos decir hasta semanas, los medios de comunicación ha tratado a toda costa de señalar que en México prevalece la violencia. E incluso con esta publicación que salió en este medio de información de Estados Unidos, señalando de que supuestamente en 2006 el presidente de la República había recibido, pues, donativos por parte de estos grupos criminales, pues, todo empieza a tener sentido, ¿no? Vemos aquí el comentario de Kenia López-Rabadán. Donde ella señala acerca de este mismo hashtag que se ha posicionado en los últimos días. Más de una semana y narcopresidente AMLO sigue retumbando en las redes. Y López Obrador dice que no va a hacer nada legalmente. Teme que se compruebe que sí recibió dinero del narcotráfico. Porque, si ustedes recuerdan, hasta la propia Xochitl Gálvez había salido a señalar en un video que el presidente debe presentar una denuncia a los Estados Unidos para limpiar su nombre. Porque está manchada, porque está atiznada, ¿no? Vemos el comentario de Xochitl Gálvez. Presidente, su presunto vínculo con el narcotráfico no se va a resolver con cortinas de humo. Limpie su nombre y el de México. Fíjense nada más cómo es un nado sincronizado hasta con Carlos López de Mola. Él, entrándole al quite, su comentario, sus comentarios que ha hecho en los últimos días, es, en este sentido, cinco testigos que dicen lo mismo. El cártel de Sinaloa invirtió dos millones de dólares en la campaña presidencial. Como dice el diputado Fernández Noroña, esto es un plan orquestado por la derecha. No hay más. Aquí vemos también cómo Claudio X. González dice Morena, el camino a la servidumbre. El narcopresidente AMLO es la mayor amenaza que ha enfrentado la libertad y la verdad, en el último medio siglo mexicano. Y así nos podemos ir como los medios de comunicación todavía de ProPublica, The Economist, que también sacaron o retoman esta misma publicación. Y hasta, no sé si ustedes acuerdan que en los últimos días había presentado Jorge Ramos en la conferencia matutina y señalando a México como un país muy violento. Fíjense cómo empieza todo a tener sentido. Y como dice el diputado Fernández Noroña, la única solución para evitar cualquier trampa por parte de la derecha pues es la participación ciudadana, la votación en las urnas. Que sea tan contundente que de ninguna forma aún anulando algunas casillas, algunos votos pues no le perjudique a Claudia Shein. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que pase un excelente día. Saludos. Bye bye. Bye bye.